Recuérdate de los días cuando nos amábamos Recuerda que eran los días cuando nos besábamos La fecha en que tú me amaste Yo no la olvido Que de hecho no tan sate que yo Pero lamento ser tu amigo No llevo ningún deseo Pero lamento ser tu amigo Dígalo Dígalo Oye que rico guauaco Oye que rico guauaco tú ves Que no y no y no y no Vida mía tu amigo no que no 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 vida mía tu amigo no Oye vacila guauaco Oye vacila guauaco No no vida mía tu amigo no Ay mujer traicionera, mujer bandolera Mujer traicionera, mujer bandolera No, no vida mía tu amigo no Ay yo no puedo ser conmigo Yo no puedo ser tu amante y pa'lante No, no vida mía tu amigo no Aquí te traigo guauaco Aquí te traigo el guauaco GENRIOS JONES GENRIOS Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.